La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo una serie de conferencias virtuales en el marco de la conmemoración del Día del Nutriólogo. Correspondió a la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, directora de la unidad, dar la bienvenida y dijo que hablar sobre temas científicos es importante para la formación académica de los estudiantes. Refirió que cada 27 de enero en México se conmemora el Día del Nutriólogo, fecha que invita a reflexionar sobre los avances en el campo de la nutrición, pero también sobre los retos y las áreas de oportunidad para realizar intervenciones adecuadas desde ese ámbito. Sostuvo que, según cifras del Inegi, en nuestro país existe un déficit de especialistas en nutrición, ya que por cada 100,000 habitantes solo hay un promedio de 2.4 nutriólogos. Como institución de educación superior, nos invita a continuar fortaleciendo los programas de pregrado y posgrado, así como de educación continua, que coadyuva en la actualización profesional y formación académica de alumnos y egresados, que permiten contribuir con la salud integral de la población, indicó. Comentó que el papel de los nutriólogos no solo está en la atención, sino también en la investigación, lo que ha permitido el diseño de políticas públicas efectivas basadas en evidencias, contribuyendo así al bienestar de las personas. En la primera de las conferencias virtuales, la maestra Daniela Gómez Márquez, experta de esta unidad académica, dictó el tema Atención Nutricia del Paciente con Insuficiencia Renal, donde habló sobre la importancia del adecuado tratamiento alimenticio para tratar esos padecimientos. Posteriormente, la maestra María Luisa Callejas Ramírez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, disertó la charla Nutrición en el Prematuro. Asimismo, la licenciada Brasil Sierra Martínez abordó el tema Impacto de la Alimentación en la Microbiota Bacteriana Intestinal, y finalmente la doctora Xavi Camacho López, de la empresa Nutrir México, habló sobre medios digitales y nutrición. En el evento estuvieron también la maestra Norma Alicia Nieto Reyes, secretaria académica, el maestro Julio César González Vázquez, secretario administrativo, y la maestra Blanca Irene Gracia Riestra, secretaria técnica de ese plantel educativo.